¿Sí? Hola, inspectora. Hola, doctor Martí. Quería comentarle que anoche sufrí un ataque en mi correo y no pude acceder a la información. ¿Qué me dicen? Siento que hay alguien detrás al quite de todo esto. Hemos de maximizar la prudencia, doctor Martí. Sí, lamentaría mucho que nuestra investigación se fuera al traste. Justo ahora estoy repasando las áreas donde Horst detectó pruebas y he tenido unas visualizaciones. No sé por qué siento una gran conexión con este lugar. Es como si ya lo conoces. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias.